Hola, quería contaros un proyecto que gracias a la colaboración de algunos de los principales hospitales de Sevilla acabo de poner en marcha para intentar paliar otro de los grandes problemas que está trayendo este maldito virus. Y es que no sé si os habéis parado a pensar en que todos los días cientos de personas, en su mayor parte personas mayores, están totalmente aisladas sin saber qué va a pasar con ellos, sin saber si hay otros familiares suyos afectados por esta enfermedad y lo que es peor, que hoy por hoy ya están muriendo todos los días cientos de personas y mañana quizás miles de personas sin ni siquiera poder despedirse de sus familiares. A mí el simple hecho de pensar esto me aterroriza. Yo personalmente sufrí la desgracia hace seis meses de perder a mi padre de forma totalmente inesperada, de forma repentina y a pesar de que yo estaba con él ese día no tuve la oportunidad de decirle ni siquiera gracias. Y con este proyecto yo pretendo que aquellas personas que puedan evitar esta situación pues que la eviten. Y todo parte a raíz de conocer un proyecto que se está empezando a implantar en un hospital en Italia, en Milán, al que ellos han llamado el derecho a decir adiós. Y en base a esto, pues haciendo un poco una similitud con este proyecto, acabo de donar al Hospital Virgen de Rocío varios equipos para realizar videoconferencias, equipos como estos que los próximos días entregaré a otros hospitales. Lo que se pretende es que a través del personal sanitario, pues las personas que estén aisladas pues se puedan comunicar con sus familiares, ¿no? Al menos una última vez. Yo tengo la esperanza de que sirva para estas personas que digan adiós, pero que también sirva para los miles de ancianos que están aislados, que no tienen móviles, que no saben usar un móvil y que aunque pueden que estén en planta, ni siquiera necesariamente están en UCI, pero incluso estando en planta, no tienen la posibilidad de comunicarse con nadie y no me los quiero imaginar allí solo, ¿no? Con el simple contacto con el personal sanitario puntualmente porque los pobres no van a bastar, ¿no? Y aparejado a esto, pues hay otro problema y es que el personal sanitario pues se está viendo con un estrés psicológico bastante grande al ver a este tipo de pacientes totalmente aislados por naturaleza humana, al final la empatía hace que se involuquen muchísimo con ellos casi como si fueran sus familiares e imaginaros el tener a la misma vez, pues, 500 familiares en estado grave, ¿no? Imaginaros lo que eso supone. Si ya tienen bastante con las condiciones en las que están trabajando estos sanitarios, las cuales conozco muy bien porque tanto mi mujer como mi hermana son sanitarios y además le sumamos este estrés, pues, la verdad que la situación se agrava bastante, ¿no? Entonces, yo soy consciente de que este proyecto, pues, es diferente en el sentido de que no vamos a conseguir salvar a nadie, no vamos a conseguir que disminuyan el número de infectados, pero sí vamos a conseguir que baje el dolor que provoca esa soledad y sí vamos a conseguir darle el derecho a esas personas que, por desgracia, ya están en una fase terminal de al menos despedirse de sus familiares. Soy consciente también que esta aportación mía es prácticamente insignificante ante la inmensidad del problema, ¿no? Pero más que la aportación económica que yo he hecho, lo que yo quiero, lo que yo persigo es que esta iniciativa sirva de inspiración para que otras iniciativas privadas o públicas hagan que estos se extiendan a todo el territorio, ¿no? Así que te pido tu ayuda, no para mí, sino para esos ancianos que hace poco estaban levantando el país y a los que hoy no pones cara, pero que mañana podría ser tu vecino, tu padre, tu madre, tu abuelo y que necesita nuestra ayuda, ¿no? Entonces, da igual que sea famoso, que sea un deportista, que sea un cantante, da igual, tú también puedes ayudar ya sea donando una tablet al hospital más cercano, haciendo mascarillas o ayudando en el alquiler a tu huésped, ¿no? Y si no es un tema económico porque la situación no te lo permite, pues al menos comparte este vídeo y haz que llegue, que entre todos, pues haremos que esto se lleve lo mejor posible. Aquí estoy entrando en el hospital Virgen de Rocío para entregar los primeros equipos y esperemos que esto sea el principio de otros muchos. Gracias.